Bueno, entramos en el concepto de resistencia pacífica, pero en torno al debate que manteníamos sobre el concepto de nacionalización, entiendo que don Mario Cortés quería expresar opinión o precisar. Bueno, yo me refería a la nacionalización en el modelo islandés, no de dárselo a los políticos, sino de coger el pueblo y meter a los políticos en la cárcel, a los banqueros en la cárcel, y seguro que sale gente preparada para dirigir todo esto. Claro, pero si no es tan complicado, es que también han convencido a la gente si con honradez y con un buen contable que lleve los criterios de prudencia, como ha dicho, se va al fin del mundo. Yo les doy mi teléfono, si están... Usted sabe que en Grecia, por ejemplo, se están organizando la gente, están haciendo comedores sociales, están organizando en barrios para crear, digamos, económicos alternativos, empresarios pequeños que se organizan para... o sea, todo esto tiene que salir arriba. Y la nacionalización es que la gente se una, y seguro que hay suficientes personas bien preparadas con estudios para poder llevar todo esto a cabo, que no sean unos cuantos políticos. A estos hay que meterlos a la cárcel, a los políticos y a los banqueros. Son los culpables de todo. Pues sí, claro, por supuesto. Yo creo que lo he dicho en el editorial porque me ha encantado el comentario de Twitter. A mí me encanta Twitter. A pesar de lo que parezca, no conozco bien todas las posibilidades o capacidades que tiene. De todas maneras, he sido, ¿cómo se dice? Trending Topic, o como se diga. Una noche además, ¡ala! Lo ha sido y tal, no sé qué bien. No sé muy bien lo que significa, que has tenido durante unas horas ahí, has estado en el centro de la polémica, pero me encanta en el sentido de decir, bueno, lo explicaba hoy, perdón que me vaya por este lado así relativamente personal. Yo me formé, ya que sale público, en el periodismo de papel. Empecé a trabajar, primero colaboraciones y tal, pero íbamos a trabajar en el ABC. Entonces, claro, desde que pones el editorial hasta que salía la primera edición, la vieja rotativa, en lo que está, donde están ahora las galerías de ABC, abajo donde está, hay una cafetería, hay una serie de galerías comerciales en la planta que está a la misma altura de Castellana, pues pasaban unas horas. Entonces Twitter es como poner, en mi mentalidad, como poner un titular y que salga inmediatamente. Y a pesar de que hay un nivel que dices, bueno, es que no solo son los políticos, también es que hay cencerros por todos los lados, ¿no? Porque es un nivel a veces de frivolidad y que parece patio de guardería. Pero también hay cosas muy serias. Y hoy me ha llamado la atención el magnífico resumen de la situación que ha hecho alguien que utiliza, digamos, su seudónimo de Ciudad Futura. Jefe de Estado impresentable, presidente desaparecido, gobierno sostenido por policía y manipulación mediática. Este régimen empieza a oler. Empieza a oler, ¿eh? Empieza a oler. Las cloacas ya no son capaces de pararlas. Ya van a tener que dar pasos y van a tener que empezar a echar gente a la plebe. Primero van a tener que intentar eso. Luego ya vendrá el momento pronto de la justicia general. Pero van a tener que empezar a echar gente a la plebe. Es decir, no se puede aguantar que salga rato de banca y que haya que dedicar ingentes cantidades de dinero y ni tan siquiera vaya rato al Congreso, sino que el Partido Popular prohíba que vayan, ¿no? Es decir, la gente a lo mejor un día... Mira, esto se ha acabado pronto. Llegan al Bernabéu y al palco le pegan una pitada, ya que se hablaban de pitos y flautas, le pegan una pitada a Florentino Pérez y luego siguen viendo el fútbol. Y eso resultaría demoledor. Por ejemplo, cosas de ese tipo. Bueno, cosas de ese tipo que ya enlazo con lo siguiente, don Mario, que irían por la línea de la resistencia pacífica. ¿Qué es la resistencia pacífica? Pues la resistencia pasiva es básicamente no responder a la violencia policial. O sea, de todas formas, ahora el señor ministro quiere hacer una reforma del Código Penal en la cual dice que la resistencia pasiva llevará dos años de cárcel si se produce manifestación o concentración. Esto será considerado terrorismo. Yo le pregunto, ¿convocar concentraciones pacíficas es pertenecer a una organización criminal? ¿Quién impone la reforma del Código Penal? La reforma del Código Penal la impone lo que es el mercado, el mercado financiero que está dando un golpe de Estado al Estado de Bienestar. Terrorismo es liquidar el derecho a un trabajo digno y bien remunerado, liquidar la sanidad pública y universal, liquidar el derecho a la vivienda digna. Todo esto es quitar los derechos constitucionales. El mercado impone la liquidación del Estado de Bienestar, editando órdenes represivas. Toda la nueva reforma que quieren hacer penalizando lo que es la acción social pacífica, o sea, la respuesta pacífica. Yo digo que las plazas de todo el Estado español no son centros comerciales, son foros para el debate y el enriquecimiento colectivo, para la acción social que nos ha quitado el mercado financiero. Eso sí es terrorismo de mercado. Si un ministro quiere una sociedad atemorizada por la reforma laboral, donde la clase trabajadora no reivindica por perder su puesto de trabajo, todo lo hacen gente y comisiones, ¿verdad? El sometimiento del pueblo es una faceta del Estado autoritario. La hiperprotección de la autoridad, están superprotegiendo a los policías. La policía lo que diga es verídico, tiene el principio de veracidad, si tú tienes que demostrar que eres inocente. La autoridad genera violencia en... Eso hay que quitarlo, ¿eh? Claro, sí. Ahora contaré un caso. Exactamente, es que tú tienes que demostrar que eres inocente, y estás pacíficamente, sin violencia, pidiendo tus derechos, y eso te criminaliza. Yo digo que la autoridad genera violencia en conveniencia con las televisiones autonómicas. O sea, van a pegar a unos jóvenes a las 5 de la mañana, que están en situación inferior, numérica, han sido apaleados y detenidos por estar pacíficamente en la calle. Esto es un desprecio a los derechos fundamentales. El derecho de reunión y manifestación, la libertad de expresión, en democracia el pueblo participa en la vida político. Esto es un Estado autoritario, señores. El Estado se define... El Estado define como terroristas y enemigos a quienes defienden los derechos sociales pacíficamente en la calle, para que se garanticen los derechos fundamentales de la Constitución. El Estado quiere llamar, llenar las prisiones de disidentes indignados. El Ministerio del Interior, el Ministro del Interior, dijo el 8 del 4, que aplicará tolerancia cero contra la resistencia pasiva. Nosotros, el pueblo español, la clase trabajadora y toda la clase media, nos hemos convertido en clases pobres. Han convertido a milurista en pobre, arruinando al pequeño empresario, al trabajador y al 97%, al 99% de la sociedad. Nosotros también vamos a tener tolerancia cero con el FMI, con el Banco Mundial y con el BCE. Y todos aquellos que pretendan dirigir la política social y económica y penal de este país, así como los partidos políticos y sindicatos subvencionados que se han apropiado de España. El pueblo español se sentirá más seguro. Seguridad es tener un puesto de trabajo digno y bien remunerado, tener una vivienda digna, tener una sanidad pública y tener una educación de calidad. Esto es seguridad, y no que la policía te venga a pegar porque estás pidiendo tus derechos en la calle. Nacional de policía. Pero ya está bien de macarras, porque si no, terminamos con una policía colombiana. Si fuentes, les atí. Que cobras con cheques regalos del corte inglés, que tú eras la que te tenían que detener. Ya está bien de estas cosas. Para mí fue un principio de maduración, un principio de maduración, pero escandaloso, que dos policías nacionales de la unidad Puma se atrevieran a presentar más falsos que un judas de plástico un parte de lesiones que yo les había provocado. Un pobre anciano, barrigón de 56 años. Pero ¿cómo voy a coger yo a dos Pumas, que son como armarios, y les voy a producir, como decían, erosiones en el cuello? Y les voy a arrancar, primero que, hasta ese momento, hasta ese momento, ya no, hasta ese momento, ante un uniforme de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, yo veía a mi queridísimo padre. Jamás se me ocurriría ni lo más mínimo. Ahí me han roto la inocencia. Claro, es toda la unidad de los Pumas y todos los mandos los que se constituyen en Macarras, en Mafia Gremia. No solo son ellos. De un descerebrado que me hace una detención ilegal, que mire, inmediatamente antes de que me... Esto sucedió en Ferraz, doy cosas por sabidas, ¿no? Pero inmediatamente antes había habido otro policía nacional que me había tirado al suelo, lo considero perfectamente normal. Hombre, me levanté y dije, Dios mío, no voy al gimnasio, ando poco, tengo que cambiar la dieta, y lo hice. Joder, porque este me ha tirado a las primeras de cambio. El otro me tiró todavía más a las primeras de cambio. Pero si va que me tira usted, no me puede detener. Entonces, bueno, en medio de todo eso, el significan ahí como una detención, que yo iba diciendo, vale, que ya voy, hombre, tranquilo, no pasa nada, y tal, ahí zarandeando y tal, bueno, bien. Bueno, ya presentan parte de lesiones, entonces voy a lo que digo, porque a mí me han quitado la inocencia. Según la cual, en vez de depurar la responsabilidad, yo ahora mismo, la unidad de los Pumas, porque cuando allí decíamos, Zapatero, ríndete, te tenemos rodeado, pues se les ponía la cara de oyente, de divertida y tal, y no sé cuánto. Bueno, una unidad policial no puede permitir que de manera sistemática se puedan hacer partes de lesiones falsas. Entonces yo ahora mismo, cuando yo leo ya esas cuestiones de estos chorizos del Partido Popular, ahora mismo, de que ha habido dos policías heridos, ya no me creo nada, ocho policías heridos, es que en Valencia ha habido 27 heridos de los manifestantes, me lo creo, y ha habido 12 policías heridos, no me lo creo, seguramente mentira, porque a mí han aparecido partes de lesiones de dos policías a los que ni rocé, y como habían hecho una detención ilegal, para cubrirse, presentan, cualquiera puede entender que está tirado, o sea, un policía al otro, le roza un poco el cuello, y entonces ya, mira, erosiones, le arranca los, los, se quitan los, los, los botones, que luego, o sea, esto ya lo hacían los fariseos, ya van a rasgarse las vestiduras, y tenían ya unas vestiduras que se rasgaban, y luego se volvían a coser, o sea, ya tenían el rasgado especial, ¿no? Bueno, oiga, entonces, lo mismo en Alcobendas, lo digo por ese, ese tipo de cuestiones que van, estos neofascistas, tipo, si fuentes, que creo que a lo mejor, de casta le viene a la galga, y si, eh, bueno, al que vaya cubierto, le vamos a poner 30 mil euros, bueno, oiga, un momento, 30 mil euros para usted, a lo mejor no es nada, pero esto ya son unos niveles, de estupidez, y, eh, totalitario, y luego, según la cuestión, ¿vale? Pero usted de puras responsabilidades, respecto a la policía, ustedes no pueden, convertir a los policías en macarras, al margen de la ley. Porque solo la verdad nos va a hacer libres, señores, no va a cerrar una televisión, pero tranquilo, no te preocupes, mañana te voy a abrir otra, y voy a poner un reality show de 24 horas, que se va a llamar La pobreza de los españoles. Soy la receta de... ...informando parte de ese sistema, y su arte que sean nuestros enemigos. Tienes que entender, que la mayoría de ellos no están preparados, para ser desactivados, y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. El mundo ya no gira, andamos perdidos en un mar de dudas, ya nadie confía, en fe en ti, únete a mí, si te hacen sufrir, el mundo ya no gira, andamos perdidos en un mar de dudas, ya nadie confía, en fe en ti, únete a mí, únete a mí, el lado oscuro, vida de nuestro futuro, yo del siglo, el lado oscuro, ¡Gracias! ¡Gracias!